Nocturno 1. No soy yo quien escucha ese trote llovido que atraviesa mis venas. No soy yo quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se me llena de arenas. No soy yo quien espera, enredado en mis nervios, que las horas me acerquen al alivio del sueño, ni el que está con mis manos, de yeso enloquecido, mirando entre mis huesos las áridas paredes. No soy yo quien escribe estas palabras huérfanas. Oliverio Girondo